Muy buenos días y bienvenidos todos al segundo congreso de los niños autistas presentado por la organización Voices of Silence o Voces del Silencio Buenos días, ante que todo le damos la bienvenida por estar presente en nuestro segundo congreso de autismo es un honor y un privilegio poder contar con su presencia en este lugar porque el autismo nos interpela a todos y este congreso nos ofrece una esperanza porque es un problema social que implica la participación de todos por eso se le vemos las diferencias, la diversidad levantando desde aquí las banderas de la inclusión social para que nuestros hijos con autismo sean protagonistas de su propia existencia donde solo buscamos eliminar las barreras para garantizar igualdad de oportunidad a nuestros niños con autismo y necesidades especiales La importancia de este evento, siempre lo he dicho, es que invito diferentes personas a nuestros eventos para que así los papás puedan tener información de lo que es autismo tenemos que seguirnos empapando de lo que es autismo porque el autismo va a seguir en crecimiento porque necesitamos mucha ayuda, mucho apoyo para nuestros niños porque eso es lo más que necesitamos necesitamos muchas personas que se unan a Voices of Silence para que así Voices of Silence continúe creciendo y muchos padres que nos apoyen y lleguen a las reuniones cuando las hacemos Hoy voy a estar hablando acerca de un poco de la definición de lo que es el autismo y cómo el autismo afecta a la familia De más temprano que uno lo detecte muchísimo mejor porque el niño está en pleno desarrollo Siempre dos áreas afectadas La deficiencia de comunicación social e interacción social que van a la mano Y los patrones repetitivos y restringidos de comportamiento Cuando vemos que hay patrones, hay conductas muy rígidas o restringidas o los intereses que pueda tener o las actividades que pueda tener el niño Puede ser que un niño solamente se enfoca en una cosa y es como una obsesión que llega inclusive a desarrollarse como como una habilidad que son expertos en en las constelaciones los astronautas o puede ser ciencia o puede ser la electrónica o puede ser los juegos de video o sea que se obsesionan por ciertos intereses que pueden aportar como cualquier otro individuo Yo estoy muy convencida de eso y yo todos los días que me levanto lucho por eso Cuando se conoce una persona con autismo se ha conocido una persona con autismo ¿Qué quiere decir esto? que todos son individuales todos son diferentes Lo que le funciona a uno no le va a funcionar al otro Es importante que esto lo entendamos La mayoría de las personas con autismo se nutren de la predictividad Es bien difícil para mi hijo si él está haciendo algo que es su actividad preferida y sin explicación ni nada meterlo en el carro e ir al supermercado ¿Qué me va a resultar eso? Que mi hijo va a tener un arranque de rabieta Ok, hoy estamos hablando de la comunidad hispana Ok, y con mucho orgullo Es muy importante que demos hincapié a nuestra formación a que nosotros como comunidad hispana como dos sin gracia queremos para nuestros hijos Entonces es importante que nos hagamos grupos de amistad y que entiendan por lo que nosotros estamos pasando y ayudarnos aunque sea tomarse un café cinco minutos mira, necesito hablar con alguien cinco minutos vamos a tomar un café o vamos a caminar por el vecindario o algo que a ustedes les nutra no es que son una capacidad de incapacidad o discapacidad andante ellos son un ser humano que tiene una discapacidad que tiene una discapacidad y en el momento que entendamos eso y dejamos de echarle la culpa al resto del mundo o dejar de echarle la culpa a la discapacidad y ver al ser humano como este como este como ser humano podemos cambiar la vida tanto de ese ser amado como la vida de nosotros muchísimas gracias por su atención porque esta información les sirva de provecho vamos entonces también a reconocer a las madres del piloto On My Own que es un programa que ha sido creado también a través de Voices of Silence y estas personas se han dedicado a reunirse aquí en la librería pública de Oceola para darle de su tiempo a estos niños y se reúnen todos los lunes de 10 a 1 de 10 a 1 y media de 10 a 1 y media de la tarde aquí en la librería pública del condado de Oceola para ayudar a estos niños ¿qué hacemos con estos niños aquí? ¿qué hacen estos niños? bueno yo quisiera que una de las mamás explicara porque todas ellas son maestras pero maestras porque están en el zapato también de nosotros nosotros le llevamos a nuestros niños un sinfín de programas que quisiera que una de ellas explicara qué le hacen ustedes ahí a los niños he pasado en he pasado en darle a ellos más skills darle a ellos más tiempo más socialización entre medio de a través de los juegos nosotros le damos este more skills le dan le hacemos juegos le enseñamos el valor del dinero le enseñamos cómo decir sí o no si están en peligro cómo identificar dónde están cómo identificar uno al otro le enseñamos a enseñar lenguaje de seña le enseñamos algo de matemática algo de inglés algo de español le leemos su cuento a través de todo esto le damos la oportunidad a ellos a que se desarrolle como todos saben en la repetición para nuestros niños autistas y de varios otros disability la repetición es muy importante porque lo ayudan a ellos a seguir adelante le enseñamos a cómo prepararse sus propios sanguichitos cosas leves que ellos se sientan orgullosas que digan lo hice yo solito como se llama el programa we did it I did it on my own enseñar a ellos que sí pueden que aunque ellos tienen su incapacidad pueden seguir adelante socialmente académicamente y acudir y alcanzar cualquier sueño y meta que ellos se propongan tenemos niños de 22 años en adelante porque nos enfocamos más en ellos porque ya dejan de ir a la escuela el mismo nene de ella ya está bien motivada porque el nene de ella en todo el tiempo que estudió la escuela no aprendió a escribir su nombre y su apellido y con el programa by on en cuatro meses él se escribe su nombre y su apellido que está pasando y del county ya nos han visitado dos veces que pasa que del county me llamaron y me dijeron señora Soto nosotros queremos creer su programa para que usted no tenga que comprarle nada a esos niños todos lo vamos a comprar nosotros le vamos a llevar todo lo que ustedes necesitan y ya usted no tiene que usar de su dinero para hacer eso están felices y entre ellos tenemos a Andy que Andy los domingos ¿saben qué? este joven los domingos él no habla pero le dice a la mamá cuando está el domingo dice el lunes voy para la escuela el lunes voy para la escuela así todo le dan motivación entonces yo como ellas trabajan todas las semanas me tomé la ardua tarea y le traje a cada una un certificado de un spa para que para que me hagan esos parqueños y ahí me dan un masaje y se relajen porque se lo merecen muchas gracias vamos a darle otro aplauso a esta mi nombre es Pumarejo yo soy una persona diagnosticada en el espectro autista específicamente a los perros desde mi por principal yo soy un un defensor de las personas de derechos de las personas autistas desde niños hasta adultos yo fui diagnosticado con autismo a la edad de tres años y a través de mi vida atravesé por diferentes retos que son comunes para una persona autista pero también atravesé por retos que probablemente no sean comunes para una persona autista yo era completamente no verbo hasta los cuatro años atravesé por diferentes tipos de terapia verbal terapia ocupacional y terapia de conducta y atravesé por diferentes situaciones tanto en la escuela como diferentes áreas de mi vida pero a pesar de estas situaciones y de esos objetos poco a poco pude sobrepasar esos límites y no dejar que la discapacidad y que el autismo determine lo que puedo hacer y lo que puedo cumplir en mi vida hoy en día yo soy el autor del libro Autism and Scripted Life que habla de mi vida en el aspecto autista desde niño y adulto y el propósito del cual yo tiré este libro era lo que se ha cometido en mi misión de cada día en hacer la diferencia en la vida de las familiares que tienen seres queridos con personas con autismo y con personas autistas la cosa ha convertido en mi lucha principal y ahora mismo estoy trabajando en mi libro en traducir mi libro al español este el libro mío se va a convertir se va a llamar en español una vida inédita autista este soy completamente bilingüe así que cualquier cosa cualquier pregunta que los pueda ayudar estoy disponible y nada es un placer estar aquí en el segundo congreso del autismo aquí muchísimas gracias gracias la información que les voy a compartir tiene mucho que ver con lo que ya Aymara les trajo porque una de las cosas que vamos a discutir el tema central en esta mañana es la parte de la salud mental lo único es que lo vamos a ver desde un punto de vista que tal vez este término de lo que es la sociedad líquida usted posiblemente ni la había escuchado el precursor de este tema de lo que es la sociedad líquida la modernidad líquida se lo debemos a un filósofo judío de origen polaco sociólogo autor escritor nació en el 1925 y este fue perseguido y exiliado porque porque estuvo en contra de la pobreza de la manera que se presentaba de la globalización y del consumismo que viene a la mente de ustedes cuando escuchan el término sociedad líquida exacto es agua es fluido no se pueden mantener con una consistencia sólida por mucho tiempo porque el hielo que pasa con el hielo verdad que si versus lo sólido la modernidad sólida que es lo que en el pasado ha ocurrido por mucho tiempo pero que ahora hace varios años se ha afectado por lo que es la sociedad líquida la modernidad líquida donde estaba todo prácticamente ordenado ya uno sabía una estructura de la manera que se iban a comportar las cosas las organizaciones que podíamos esperar de cada uno de ellas era predecible y bastante estable ahora mismo la modernidad líquida es totalmente diferente ahorita vamos a estar un poquito más en detalles es desordenada es nada predecible y es inestable características de una sociedad líquida según Sigmund Bauman las relaciones de trabajo ¿cuántos de nosotros fuimos o estamos contratados por contrato las relaciones son frágiles mire hoy día no hay mucho compromiso para nada no tenemos tiempo para construir relaciones trabajamos tanto que entramos y salimos y no conocemos el vecino tenemos tantos amigos en Facebook pero tantos amigos en Facebook pero no socializamos con ellas ¿o es o no es cierto? qué tristeza cuando ocurre que nos tenemos que mudar y esas relaciones sólidas de amistades también las tenemos que dejar o por el nuevo ritmo acelerado de vida no podemos continuar estableciendo esa solidez y esa relación linda que pudiésemos sacar tiempo para hacerlo ¿quieres que las cosas cambien? voy a cambiar yo si lo que piensas es todo negativo lo ves todo oscuro mi gente eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar ¿ok? así que todo comienza con tus pensamientos ¿qué podemos hacer para salir adelante? ahorita Imara lo dijo grupos de apoyo como este como todos los que existen por ahí que hay tantos grupos de apoyo pero hay que seguir hay que unirnos más recuerda ya finalizamos los cambios son retos que abren puertas a nuevas oportunidades ¿verdad que sí? y por último los cambios son inevitables evolucionar y crecer es opcional muchas gracias muchas bendiciones miren antes de la vista por aquí está George desde Cici Pisa que él siempre dice presente en todos los eventos que nosotros hacemos y nunca lo hemos reconocido y le mandamos hacer esta plaquita a George en nombre de Voices of Silence para Cici Pisa para hacer la entrega a George un aplauso para todos y le mandamos para el a George para el ok listos vamos a sacar un ticket ok aquí 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 ahí está ok número 7,1,7 7,1,7 9 9 no espérate porque no he terminado 7,1,7,9 9,9 1 Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Está listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡717973! ¡Sí! 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 ¡718-010! ¡Ok! Vamos a ver, ¿cuál es el número? ¡7179! ¡Oh no! Vamos a ver. Y aquí tenemos el ganador de la tontadora. ¡718-016! ¿Dónde está? ¡Mira mi amor! Que también le haga baseball. ¡Ay Dios mío! Ella está emocionada porque ella se ganó con la tontadora. Un aplauso para ella. Y nos estaríamos despidiendo hasta el año que viene, en nuestro tercer congreso para los niños con el espectro de dominio. Muchas gracias, buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!